Mami, Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas nada más de quién Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo No me digas que un mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños le dio a su regalo Un buen cabecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños le dio a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el diablo Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños le dio a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Hay certeza Aquí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones ¡Suena Martínez! Y tú En medio de este revolú Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca abajo Se la lleva el diablo No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!